Se mantiene la paralización en el registro civil, a pesar que a nivel nacional ya hay medidas de contingencia como es, por ejemplo, mantener los carnés versió por un mes más, renovar cédulas de identidad en carabineros con el maletín móvil o autorizar los pasaportes, el movimiento se mantiene firme al no lograr un acuerdo por parte de lo que es el Ministerio de Justicia y la propia entidad gremial. Sin embargo, hay molestia entre los usuarios. Mejoramiento en grados, un bono de satisfacción y el arancel del oficial civil. ¿Qué fue lo que aceptaron ustedes ayer, no es cierto? Se aceptó solamente el arancel que ofrece al oficial civil que efectúa matrimonio a domicilio. ¿De acuerdo a los grados tampoco llegaron a un acuerdo? No se llega a acuerdo porque están ofreciendo parcelados y hace diferencia entre algunos grados, que otorgan dos grados y al resto solamente se le está otorgando un grado. ¿Ahora este paro continúa indefinido? Continúa en forma indefinida. ¿Qué trámites están haciendo acá en San Francisco? Solamente entrega de cédula y de funciones. Ah, ok. De funciones. ¿Ahora matrimonio o no? Matrimonio sí se han efectuado porque están agendados con mucha anterioridad. Ok. Se han seguido efectuando matrimonios. Ahora en Santiago se ha habilitado una comisaría de carabineros para lo que es cédulas de identidad. Solamente tramitación de cédula, identidad y pasaporte. No hay ninguna solución porque realmente yo tengo un vehículo para hacer transferencias, lo tengo dos meses. Realmente no, tampoco no me dan solución con la compra de ventas aquí y realmente no hay solución hasta el momento. ¿Está muy complicado el tema? Claro, con la referencia para creer un vehículo. Una vez que venía a buscar el carné, me dijeron que no habían llegado de Santiago. ¿Y ahora qué voy a hacer si tenía paga hoy? ¿Qué voy a hacer sin la plata? ¿Tenís la vienda alguna fecha para venir a buscar el carné? Sí, pues el 9 del lunes. El 9 del 9. Me dijeron que no habían llegado. ¿Qué voy a hacer ahora? Por el paro. ¿Esto que haces tú, puedes retirar tu plata? No, pues ahora cómo voy a hacer yo, no voy a poder retirar la plata que tengo. La paralización se mantendrá y para este viernes se espera que aumente la contingencia y sobre todo los usuarios que mantengan un nivel de molestia ante la no atención.